Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Ahora habrá que desmentir que Agni es el mejor pick de Batwell y ya está, pero eso ya lo haremos más adelante, no te preocupes. Picha, ¿tú crees que Agni le gane bobo, tío? Agni gana todo, tío. Tío, ya está con la puta propaganda, Archie, tío. Venga, vamos a jugar, vamos a jugar, que me he quedado con ganas de más, tío. ¿Qué quieres? ¿Agni contra lo que quieras? Contra lo que quieras. ¿Tú crees que ha ganado un Hércules con Agni? Vamos a probar. Vamos a probar. Agni con Tablet, Breathplate, Libro, Crono, Divina y demás puede hacer daño, curioso. El caso es que... Mi... ¿Cómo me da eso? Mi Hércules es mejor que tu Agni, yo creo. No. Vale, mi Hércules es duele. Mientras hacíamos aquí el paripé, yo ya consigo tres stacks para Tablet, ¿qué te parece? Hostia, ¿verdad? Que eso tiene... Eso tiene stacks. Y aún no ha empezado la partida. Mira, Julito. ¿Vas a invadir? Sí. Joder, tío. Joder, justo, tío. No le querías pegar el básico al último, ¿no? Sabías que te ibas a blinkar. No, la verdad es que pensaba que estabas haciendo el rating y iba al blue. Vaya pavos, tío. Hay batallas que hay que saber cuándo perder, Julio. Y evidentemente... El blue, por lo que sea, no te va a llevar. Ese blue no va a ser mío, por lo que sea. ¿Cuánto es lo máximo que puedes saquear de la Tablet esa? ¿50? Puedo hacer 50. Ah, ¿puedes hacer 50 con eso? Sí, sí. ¿Tú crees, Warchip? Yo no quería otro stack. ¿Qué es lo que sea? Pero tú eres un puto dry card, tío. No sé. No sé. Estás jugando a Acne, ¿eh, cabrón? Ah, venga, vete a mierda, tío. Enfado tú ahí con ese... Esa roca de enfadado, ¿eh? ¿No te llega el mana parado? ¡Ah! ¡Pero para dos skills! ¡Por favor! ¡Para dos skills el mana ese! El 2 no gasta prácticamente mana, Warchip. Se lo quitaron hace poco. ¿Qué cojones? Gasta 50. ¡Me estoy flipando! O sea, estoy flipando. De free, pero por alguna razón no te has reído. Pues es que pensaba que no te llegaba ni para una, casi. Y te ha llegado para dos. Pero si estabas como al 20% de mana o menos. Tengo blue también, ¿eh? Ya, pero bueno. ¿Sabes? Me toco los cojones. Tu ulti que ha salido de mana y no me quejo, ¿sabes? Bueno, pues quejate. No, no me quejo, no me quejo. Pero ¿por qué no tienes stacks? Ahora, ahora. Me ponía que tenía cero. Ah, tengo, tengo. Joder, ¿por qué me da con retraso, tío? Porque el 2 de año iba un poco rarete en cuanto a eso, la verdad. Joder, es que vaya tela, tío. ¿Se ha morido o qué? No. Y no me sale la ulti, tío. Ah, es que si trollea así, claro, no te jodes. Vaya puta tela, tío. Problemas en el paraíso. Problemas en el paraíso. Hombre, si quieres ver Warch versus Julio Pay Per View, hay que comerse los anuncios o pagarlo, que es lo que es. Hombre, es que encima, esto está en... Encima en un Prime, un Agni contra Hércules, ¿sabes? Que no es cualquier cosa, ¿sabes? Lo he emborrido. Joder, Julio, pues dale algo, tío. Estaría bien privado, la verdad. ¿Y ese roca? No me ha matado porque mira. No le apetece, no le apetece. Ah, da igual, no tengo otra vanidad. Ya, pero hostia. Me da más miedo, eh, te lo digo. No quitan mal, eh. No, no, y cada vez más. Y cada vez más, Julio. Y lo bueno de esta mierda es que al final dependes de... O sea, no dependes de la... De la defensa del rival, te da igual, ¿sabes? Eso está muy bien, la verdad. Vale, a ver qué tal ahora, que voy a tener ya... Unos cuantos stacks de la otra también, eh. Palma y tal. Puede estar bien. Están curiosos, eh. Pero bueno. Una vez. Pero podría haber ganado ya, lo que pasa es que... O sea, he troleado ahí. Y yo creo que eso ya te condenaba. Por lo menos he tirado la mitad de la torre. No, pero te mataba. Hacíamos uno por uno si salía la roca. No, no, pero he fallado el uno, he fallado todo, Garchi. A eso me refiero. ¿No será que lo esquivo, Julio? Bueno, puede ser. ¿No era algo así eso? Que eso de que se apunta la roca. Es igual, si no la he movido mucho. Suficiente. Ah, está rotísimo. En principio no pierdo mucho aquí, por eso. No pierdo ni torrenina. Y eso que estoy jugando muy agresivo para conseguir stacks pronto. Y ya tengo 41, tío. Está muy bien. ¡Joneo! ¡Ah! ¡Qué idea horrible! Nada, no sé, a qué vas a pillar ese passing. Yo suponía el tuyo, la verdad. Por eso yo por ahí. ¡Fuck te! Y ahora voy a tener un blue, ¿eh? Siempre vas a manar ni con la ulti. No. Antes no gastaba nada. Antes gastaba cero, ahora gasta diez. Que tampoco es mucho. Que no es nada, pero... O sea, es simplemente para tocar los huevos. Sí, la verdad es que se lo pusieron para tocar los huevos, literalmente. No, 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 no. Necesito el puto regrauz, tío. Sí, que no tengo una cester tocándote los cojones también para que no blinquees, ¿eh? Ah, es verdad. Y si blinqueo es una mierda igualmente, pero... Tú, ¿por qué no has pillado mi blue? Pensaba que te referías a mi blue. No, no. Él no sabía que estaba. Si no lo hubiera hecho, estaba esperando al mío. Y ahora a ver qué tal. Se hubiera hecho algunos rojos. Se me ha quedado no sabía... No he visto nada. Ah, vete a la mierda, Julio, tío. Nada, me decían, ¿te podré matar o no me das daño? No creo. Por poquito, ¿eh? Hay gente jugando ya en Mike 2. Supongo. Pero no me verás entre esa gente. Porque Julio, tío. Se me da un palo increíble, tío. Jugar Chuck o Belona, tío. Y para jugar Odin, prefiero jugarlo en el Mike 1, que tengo un blue stone bonito, ¿sabes? Pero el combate bling mola mucho, tío. Ya, eso sí. Pero es que no es... No es... No es, yo qué sé, tío. Super game changing, ¿eh? ¿Me estabas viendo? No, no. Lo he supuesto, porque digo... Seguro que está aquí haciendo el puto Canelo, ¿sabes? Y efectivamente. ¿Sabes que ibas a jugar ahí eso más agresivo con la roca? ¿Te da para el fire o qué? Puede ser. Tienes que estar muy low, ¿no? Si te atentas. Sí, claro, pero a ver. Deberían morir con low. Ahí sí que muere 3. Pues nada. ¿Cuánto te curas? ¡A su normal! Pichado, me he curado mucho, ¿eh? Ahí está pasando la vida, tío. Literalmente. El precio a pagar por no tener la... El divino. Ya, aún no, tío. Aún no. Es que mira qué buenas bombas, tío. Hombre, hay que dar 300 de un casañazo. Con 0 de build. Está muy bien. Lo que pasa es que aún necesito el anti-healing para acabar de matarte. Es que mira la vida que tienes, tío. O sea, qué asco dar la... Fire, el 3. El Kharis. Joder. Está Kharis. Está mal. Ha sido un lucky, la verdad. Ha sido muy un lucky. No voy a dar linkear el... ¿El 2? No. ¿Por qué? Estaba spameando el... O sea, te he quemado, creo, ¿no? Con el fuego. Ah, puede ser. Puede ser. No podía aún, no podía. Si no ha ganado ni este game, no te gana ninguno. No, este game lo gano, este game lo gano ahora. Te rayo, tío. Y yo para yaguarchi, tío, de vender la moto, hermano. Ya tengo el 40 de content, chaval. Me recuerda a según qué personaje histórico, tío. Mejor era mentira, tío. Pero ya no tienes bling. Bueno... Si otro leal, ¿eh? Un pitch a mi puerto de la mierda, cabrón. Es simplemente para el daño del mental. Nada, nada. Yo ahora estoy perfecto. Lo único que he aprendido es que tengo que comprarme un pitch. Ah, no morir, ¿sabes? Uy. Me gano y de segundo para ulti. Creo que no vas a ganar, el mochillado, me loco. No sé, por lo que sea, creo que yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Ah, he troleado. Ahora sí ganas. Qué clave ha sido la compra del Jotunz, tío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Joder, la boomer speed me está viniendo del carajo. Si no ganas este game, Warchi, que me he muerto en early, que es donde te tendría que haber ganado fácil, no ganas ninguno, yo creo. Te puedo ganar fácilmente, Julio. Dale, otra, va.